Le he puesto seña a mi coca para que no venga Larín y se la tome Este Larín Calcetín se tomó mi coca He encontrado la solución para que no se tome mi coca Sin la llave no van a poder abrir nunca esta coca Bueno voy a tomar mi coca ¡Larín te tomaste mi coca!